Hola amigos, ¿cómo están? Les habla aquí Víctor Carabeo, vamos a hacer un video de reacción. Esta vez me gusta Michael Jackson, yo soy fanático y todavía sigo siendo fanático de Michael Jackson. Bueno, ahorita en las redes sociales se está rodando un video también, que ese video ya fue publicado creo hace años, pero yo nunca lo había visto. Se acuerda de la canción de Thriller, la canción de Thriller, que es bien popular, bien famosa, una de las, en video musical, una de las canciones más exitosas de todo el tiempo de Michael Jackson. Bueno, se acuerda de la persona que narra a lo último del video y de la canción y de la risa que hace, algo así, bueno, esa persona se llama Vincent Prince y es la persona que narra y hace la voz. Y aquí lo vamos a tener ahorita en este video que lo hace en vivo. Para muchas de las personas que no sabían o no saben quién es la persona que habla al final de la canción de Thriller, aquí lo tenemos. Así que vamos a verlo, hacer la reacción y escucharlo. Es viernes 13, luna llena. Está sentado aquí y no hace la parte tuya de Thriller, que nunca lo ha hecho en la televisión. Dice que hoy lo haré. Vamos, escúchenla. ¡Gracias! 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 ¿Vamos a ver que lo dice un poquito más rápido? Oh my God ¿Qué les pareció amigos? Yo la verdad Yo no sabía Quién era el que cantaba Esa parte de Thriller Como ustedes vieron ahí Este es el señor Vincent Prince Que Que él es la persona Que canta Bueno que dice Ese pedacito De Thriller ¿Qué les pareció amigos? ¿Quieren volverlo a ver? Regresen al principio Y vuelvan a ver Ese pedacito Porque es una Una pieza Clave De la historia De Michael Jackson Michael Jackson Sabemos de que Supuestamente dicen De que andan por ahí Todavía vivo Pero Muchos mitos Que andan por ahí La verdad Si está Está bien Si no está Pues sabemos Donde está ¿No creen ustedes? Todos los amigos Si te gustó mi reacción Si te gustó este video Compártelo Suscríbete Thumbs up Y nos vemos pronto En otro próximo video Estamos aquí Checando A ver que es lo que hay En las redes sociales Si yo soy un amigo Víctor Carabeo Silla Silla